Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mejor y mayor información del Tour de Francia 2022. La gran bucle que hoy llega a su octava etapa, la penúltima de la primera semana y la producción nos muestra ya a la gente que va a ser favorita para ganar la etapa de hoy, como el equipo del Alpec Infinix que tiene a Matthew, Matthew Van der Poel que ha tenido un perfil bajo, quizás el Giro de Italia le ha producido un bajón en su rendimiento al hombre holandés, no lo sabemos, pero hoy es candidatazo por el estilo de llegada en Suiza, porque llegaremos a Suiza con el liderato de Tades Pogacar, 35 segundos sobre Vigegaard, 1.10 sobre Gerain, 1.18 sobre Adam Gacy, 1.31 sobre David Gaudú, a partir de allí pues todos a más de minuto y medio. La estampa de Nairo Quintana, ahí en la mitad, siempre protegido, hasta en el podio, señoras y señores, por la gente del Team Ankea Sanzi, nos muestran a Peter Sagan, ¿será que Peter Sagan hoy tiene chance? Vamos a ver si rememora su pasado histórico, el hombre del Total Energy, la gente del Boras Goa que no ha tenido tampoco un Grand Tour de Francia, y vemos a Neil Polis que es el campeón nacional de Alemania, esperemos que el Bora hoy levante con Blasov, con Chanman, el Movistar Tinti, que también ha mantenido un perfil bajo, aunque Rimas ha estado a la altura, siempre al lado de los grandes favoritos, solamente en la etapa de ayer perdió algún chance. Señoras y señores, la etapa de hoy con tres puertos de montaña, dos de cuarta, uno de tercera categoría, y bueno, cuatro porque al final tendremos un puerto de montaña de tercera compuesto, dos partes, una de 1.200 metros, y la otra que es un poco más suave que la parte principal, aunque dicen que los dos kilómetros son los más duros. Vamos a mirar a ver qué pasa, a veces la altimetría no nos muestra las cosas como son, aquí tenemos la partida ya en la hermosa ciudad de la población de Dol, donde nació Luis Pasteuro, el hombre de las vacunas, el hombre de la vacuna contra la rabia de la microbiología, así que es una ciudad histórica, bonita imagen que nos muestra la gente, todos nuestros corresponsales que están a lo largo y ancho del Tour de Francia, más internacional que nunca estuvo en Dinamarca, estuvo por supuesto, o está en Francia, en Bélgica, y ahora tocamos territorio suizo con la llegada a Lausana. Señoras y señores, transcurrieron solamente ocho kilómetros de la partida cuando se produce esta caída, desafortunadamente un hombre del DCN se va al piso y se lleva a varios corredores, entre ellos al colombiano Nairo Quintana, que aquí empieza a volar por los aires, ahí vemos el casco blanco, camiseta roja de Nairo, cayó y por el colmo de los males, señoras y señores, le cayó encima otro hombre del IG2R que venía atrás, ahí está Nairo tratando de quitarse ese bulto de encima, también se fue al piso Tadej Pogacar, y lo vemos en el círculo amarillo, este fue el hombre del DCN que causó la caída, finalmente se retiró, Nairo se reincorporó en la bicicleta, adolorido por supuesto, allí va a partir ya para buscar el principal, el lote principal, otros hombres también se cayeron, se mira la mano izquierda diciendo, oh, me raspé seguramente el dorsal 151 del equipo del Arkea, gente del Movistar, también se fue al piso Rigoberto Urán, también se fue al piso Román Bardé, igualmente David Gaudú, Román Bardé se lastimó la rodilla que está el equipo del Grupama, que intenta llevarse al francés al lote, igualmente el UAE tiene, mireis, menos mal que la etapa apenas estaba comenzando, parece aparentemente que Pogacar no le pasó nada, a Rigoberto se le dañó el codo derecho, aquí está buscando asistencia médica posteriormente a la caída, ya cuando habíamos transcurrido más de 120 kilómetros de la etapa, la fuga de hoy con Catanio, con Freeray y Frederic Frison del equipo del loto, Catanio el mejor de los clasificados en la general en el puesto 19. Estamos ya a 103 kilómetros de línea de meta, los fugados que no tuvieron tanta ventaja, la verdad que el grupo principal logró controlar la diferencia, más de dos minutos fue lo suficiente, lo máximo, aquí vemos a Tade Pogacar, el grupo de fugados que pasa exactamente por la frontera entre Francia y Suiza, qué bonito, me hace recordar a la frontera entre México y Estados Unidos, por Dios. Estamos en Suiza, los famosos lagos cerca de la usana y la fuga, con menos de minuto 15 de diferencia los tres hombres, aunque aquí va a empezar a ceder a 67 kilómetros, 61 mejor de línea de meta, el hombre del loto, Frederic Frison, se le acabó la gasolina, al hombre del loto, aquí empezó a perder tiempo, ya va a ser, digamos que neutralizado por el grupo principal, encabezado por la gente del Valle Shea, 50 kilómetros a línea de meta, ve usted aumentó la diferencia, dos minutos, el grupo quiere dejar para lo último la cacería, ojo con Pogacar que terminó con un ventaja allí en su pierna derecha, la diferencia 2.2 minutos 6 segundos, y cuando iban a atravesar el puerto de montaña de tercera, de cuarta categoría, se cayó Tibo Pino, se recuperó el hombre, bueno, menos mal, pero mire usted, se chocó con uno de los que están allí asistiendo alimentariamente al pelotón, le metieron un puñetazo allí a Tibo Pino, sin querer queriendo, se recupera el hombre, el lote pasa por el puerto de montaña, más de dos minutos, y nos metemos ya en los últimos 20 kilómetros, con un poquito más de dos minutos, sobre la fuga del pelotón principal, y aquí estamos ya en los metros finales, kilómetros últimos 12, señoras y señores, el pelotón a punto de darle casa a la puga, cuando ya empieza a padecer la gente del UAE, y veamos a Miquel Bérez, señoras y señores, el UAE que perdió hoy un hombre por tema de COVID-19, Vegard Steylanger, el noruego, salió positivo y tuvo que retirarse, atención, un solo hombre en punta, Fred Ray, porque ya desistió, el italiano Matteo Catanio, se queda más Pedersen, el excampeón del mundo, el danés, ya hizo su trabajo, Fred Ray, solamente le quedan 26 segundos al frente del grupo, el Alpecin Fini que tiene a Matthew Vanderpool, vamos a ver si Matthew hoy reaparece, hombre, ¿qué pasa con Matthew Vanderpool? empezamos con la call del Estadio Olímpico de Lausana, aquí se pone al frente un Arkea, este es Hugo Steder que intenta sorprender, pero no lo dejan, el pelotón al frente, señoras y señores, está de Pogacar que se cayó, y ahí está como si nada, el esloveno, al frente del grupo aparece Nairo, muy bien por el casco blanco, Nairo Quintana con la gente del Arkea, ya le van a dar, le van a echar el guante, a Fred Ray, sí señor, a 3.500 metros sobre la meta, ya se acabó la fuga, señoras y señores, la gente del Bora, que quiere colocar a Massimiliano Echaman, ahí se pone al frente, está de Pogacar en una segunda línea, Nairo Quintana agazapado allí detrás, en el puesto Dince del pelotón, con Daniel Felipe Martínez, los dos colombianos, Rigoberto Urán un poco más atrás, últimos 1.800 metros para el final de la etapa, aparece también el hombre vestido de verde, Wolfgang Aere, nos reseñan a Michael Matthews, es otro de los grandes poncheros para la etapa en el día de hoy, aparece por allí también, el hombre del Valle Shein, Luka Menger, señoras y señores, se queda un poquito aquí, se quedó Zedkos, el hombre del Jumbo, se viene a la parte final, Rafa Matka pone el paso en la parte más dura, de esta cuesta Michael Woody, tome Pico de líneos también, bien ubicado, últimos 500 metros, sigue al frente Matka, ojo con Pogacar, que puede saltar en cualquier momento, Wolfgang Aere, bien ubicado, se abre un poquito Michael Matthews, se viene a la parte final, Wolfgang Aere, bien ubicado, el hombre de verde, ya se pone de segundo en la lucha con Michael Matthews, está de Pogacar también, lo intenta, pero se viene Wolfgang Aere con Matthews, Wolfgang Aere le gana, derrota, el campeón de Bélgica le ha ganado, a Michael Matthews apareció, como una ráfaga y se lleva a la etapa, primero Wolfgang Aere, segundo Michael Matthews, Pogacar, tercero Bonifica, otros cuatro segundos más a la bolsa, Andreas Krohn, Betio Blasov, Benjamin Thomas, Bigge Garbon, Jongels, Tommy Pitco los diez primeros, atención del puesto once, el veinticuatro, Geraint Thomas, Gaudú, Nairo Quintana en el puesto quince, que buena posición de Nairo, recuperándose de la caída que tuvo en el día de hoy, Errimas, puesto dieciséis, también bien ubicado, Daniel Felipe Martínez, tampoco perdió tiempo en el puesto veinticuatro, lamentablemente, Rigoberto Urán, perdió once segundos, ahí lo vimos llegar en la imagen, la clasificación general, Pogacar sigue de líder, aumentando segunditos, Bigge Gará treinta y nueve, Geraint Thomas uno catorce, Adam Jays a uno veintidós, David Gaudú uno treinta y cinco, Bardet, Pitco, Poules, Errimas, Martínez décimo a uno cincuenta y nueve, Errimas, el español del Movistar, el mejor ibérico, uno cuarenta y siete, Nairo Quintana, puesto once a dos diez, Blasot, Primo, Roglic, Guillaume Marta, Aurelé, Parep entre a tres cero ocho, en la clasificación general individual. La etapa de este día domingo, sigue la montaña, cuarto final consecutivo, claro que esté más dura, hay dos puertos de montaña consecutivos, de primera categoría, hay otro de segunda y termina en una rampa no categorizada, durita, durita, ascensión, señoras y señores, montaña en el Tour de Francia, gracias por la sintonía, dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclismo.